y lo trajeron porque dice que tiene problemas para correr y vamos a ver qué de qué se trata este problema supuestamente dice que ya la había vendido ya se le había vendido a alguien pero que empezó a fallar y que se le regresaron aparentemente tiene un código en la transmisión tiene dos códigos en el abs y cinco códigos de las bolsas de aire pero de motor no si vemos el reporte el reporte transmisión range sensor a es el código de la transmisión y el abs dice engine signal y parking parking en neutral position signal viene siendo las dos de las dos este de la transmisión del transmission range sensor vamos a ver qué relación tienen esos códigos pero vean que los dos están hablando del transmisión range sensor el selector que tiene encima de la transmisión bueno este no sé si lo tiene interno o viene por encima entonces es el que cuando tú mueves la palanca vas a mover un chicote que va a la transmisión y a ese se va a encargar de las posiciones entonces este vean ahí dice que está en el parking a ver si lo ponemos en reversa está en reversa incluso le prende su cámara neutral drive y low aquí en el aparentemente en el tablero si está recibiendo las las señales como debe ser no sé en los datos en los datos en vivo quien sabe si si sea lo mismo a ver si nos metemos en la transmisión vamos a seleccionar este vamos a seleccionar aquí donde dice shift reversa este que dice parking en neutral y luego posición switch aquí está en el parking drive gear switch yo creo que con eso ya podemos ver a ver qué es lo que está sucediendo dentro de él en la transmisión vamos a seleccionar esos están todos los que seleccionamos entonces a ver movemos la palanca y vean cambia a reversa aquí aquí dice que el el guión de la reversa está en home le ponemos en neutral aquí está rango neutral en parking el shifter está en neutral en el guión en el guión en su hecho aquí ver otra hora en drive aquí están drive guión en está apagado y el parking está apagado el shifter en signal están en drive y lo bajamos a lo el logo position están en la posición aquí en apagado parking en apagado y en drive apagado en reversa apagado entonces está bien si ven si está haciendo sus cambios y lo está detectando en la computadora principalmente lo único aquí arriba no se mueve no sé qué es eso es la m bueno pues ya vieron si está detectando la posición de la de las velocidades ahora vamos a correrla tantito para ver qué es lo que le vemos por qué razón dice que la persona que la compró no la no le gustó vamos a ver cuál es el motivo pues no amigos no se le ve nada raro parecer si hace los cambios bien como debe de ser lo único es que depende de repente la luz ahí de que se abre una puerta cuando paso así como bachecitos la lucecita de la puerta se prende ahí fuera mi puerta a la que va la que va abierta a ver déjeme la checo de nuevo porque según yo ya la cerré bien pero vean ahí se ven las revoluciones cuando va haciendo los cambios y sube el arpn sube y hace el cambio y baja vean la puerta la lucecita de la puerta 60 y si son los cambios voy a llamarle al cliente para ver qué cosa es lo que vamos a tener que revisar ok aquí están 0705 transmisión range sensor y seamos a darle aquí donde se diagnóstico diagnóstico y procedimientos aquí dice de tc confirmados no ver vamos a ver qué procedimientos tenemos que hacer aunque mi sección de inicio on seleccionada datos de los monitores en la transmisión selecciona posición de la posición n posición r parking es lo que hicimos ahorita se recuerdan conocimos a darle la vuelta y con el con el escáner selector levo en la posición ajá que tal vez es que no tú le haces los cambios que a lo mejor se vea otro cambio en vez de en vez de la que está seleccionando entonces vean aquí cuando tú le pones en de tiene que ponerse en en y pones en otra velocidad se va a poner en off es lo que estábamos viendo se acuerdan si lo pones en la n tiene que estar en home si lo pones en otra que no sea la n se va a poner en en off apagado eso fue lo que estábamos viendo y todo eso estaba trabajando bien eso es lo que quiere dar a entender si en dado caso que estuviera mal ese a menos de que esté haciendo un falso contacto como les dije esa camioneta fue chocada y tal vez cuando armaron todo para atrás a veces ya no se ponen las cosas como debe de ser no he visto todavía el diagrama pero aquí dice que chequemos el conector de la transmisión entonces sí para que para ver si no le falta una tierra aquí dice entonces los otros códigos están hablando de la iv es y acuérdense que la iv es la transmisión y el motor pues tienen que tener pues algunos cables en comunicación entre ellos directamente pero a veces también comparten la misma tierra o comparten una corriente entonces vamos a hacer eso vamos a chequear este las vamos a chequear prácticamente los tres módulos bueno son dos módulos dos computadoras y el y el sensor de la transmisión pero primero vamos a ver el diagrama para ver si qué es lo que comparten porque qué relación tienen entre entre los códigos ok aquí viendo el diagrama de la transmisión vean vean este es el transmisión range sensor o switch y vean que tiene una alimentación de corriente aquí y cuando hace los cambios cuando la pasas aquí por medio de este cable se va a dar cuenta cuando está en parking o está en neutral para que la para que el carro prenda y por este otro lado aquí donde está la 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 pela rn aquí es como la computadora de motor o la computadora de transmisión se va a dar cuenta cuando está en reversa en parking en neutral miren si vienen de ochito para acá todos estos cables esta es la computadora de la transmisión aquí está transmisión control mayo dice que está cerca de la caja de fusibles que tienen en el frente y por este otro lado la computadora de la ivs que viene siendo esta vean que está que tiene estas dos corrientes esta y esta en el pin 1 y en el pin 25 y se me hace que también aquí en el pin 28 lleva tres tres corrientes y también va a tener una tierra pero ya no no va a ser la misma tierra que los que la transmisión vean esta es la de 69 y la otra era la m 41 ven va a entrar en dos lados esa esa tierra hasta aquí en el pin 38 y en el pin 13 esas tierras entonces pues no tienen ninguna ninguna relación las tierras por lo menos no las corrientes tal vez una una que otra pero no tampoco son son separados entonces como les digo como el carro fue chocado es posible este haya quedado dañada una que otra tierra es lo que pienso o si alcanzó a tocar en la caja de fusibles a lo mejor esté por ahí afectando a algo miren aquí está luego luego enfrente la computadora de la transmisión esta vean que aquí tiene una tierra aquí tiene otra esta tiene otra aquí atrás tiene otra tiene varias vamos a borrar los códigos como les dije antes de antes de meterle mano para ver si si arreglamos o no las cosas no sea que le empecemos a meter mano aquí se soluciona este problema y ni siquiera vamos a saber cómo cómo se presentaba como se presentaba sale entonces pues no no se ve algo así tan tan mal voy a borrar códigos ok muchachos miren que creen le acaba de prender la luz del tracho en control entonces ahorita vamos a ver qué código agarro ya hablé con el dueño dice que la verdad él ni sabe dice dice yo no sé pero la señora que le vendí la ven dice este me dijo que de repente como que no quería acelerar como que de repente no quería meter los cambios o algo así y que le dijo que la llevara con un mecánico y que él iba a pagar entonces le dijo que la trajera conmigo porque el mecánico que la estaba chequeando me conoce entonces la recomendó conmigo pero la señora lo llevó con otra persona y que la otra persona le dijo que necesitaba el el sensor de la transmisión y que habló a la al dealer y que le vendían el toda la transmisión que no no podía venderle nomás el sensor entonces este que mejor se la regresó pues ahorita vamos a ver vamos a ver de qué se trata es que a veces algunos carros traen el sensor el transmission range sensor lo traen adentro entonces tal vez sea eso pero vean ahí está miren la luz el tracho en control el carrito se está derrapando vamos a revisar los códigos ahorita a ver qué nos da ahí está otra vez el código miren el P0705 transmission range sensor vamos a ver el ABS ahí está ahí está el parking neutral position switch vamos a ver el motor no es que si es eso entonces y si viene adentro de la transmisión pues no no vamos a poder hacer nada tampoco pero si vamos a inspeccionar los cables y todo eso porque como les digo fue chocada entonces cuando las personas que pintan los carros luego pintan encima de la tierra o pintan y después ponen la tierra y luego no hacen bien contacto o encima de la terminal pintan y luego así la conectan y no sirve bueno vamos a revisar ok miren yo viendo aquí ahí está el el transmisión range sensor miren ahí está y que creen que ya no vieron ahí personas picando los cables porque ahí se ven el conector que ya le estuvieron picando ahí y abajo ese sensor que está ahí está si lo tiene por fuera de la transmisión y ahí se nota que ya le estuvieron picando vean si ven entonces ya lo estuvieron checando pero también vean esto esto no sé si lo hicieron ellos mismos o porque está así no lo sé o será que esto quedó así desde que se golpeó necesito necesito revisarlo también bueno miren muchachos ya aquí vamos adelantando con este diagnóstico ya cheque la continuidad de todos estos cables aparentemente están bien lo único que han chequeado es el del este el verde el light green porque ese es para para cuando estás en parking o neutral como les dije es para qué prenda el carro bueno todos me dieron bien pero el único que tengo problemas ahorita es este el verde que está marcado ese se supone que va a cuando pones reversa se va a venir esta continuidad va a ser continuidad con este pin de parking a reversa y que hay en ese pin va a haber corriente porque viene de aquí miren si seguimos este cable pasa por aquí lo seguimos lo seguimos es el azul y se viene para acá entonces va a tener corriente al momento de abrir el suizo cuando el carro esté prendido por medio de este fusible el fusible 44 de 10 amperes verdad bueno pero resulta que ese cable verde tiene continuidad no nada más con con bueno ahorita se supone que está en parking y además está desconectado está quitado el conector vean aquí el conector está aquí y también está desconectada la transmisión el módulo de la transmisión la computadora entonces está desconectado acá y está desconectada está desconectada la computadora y vean que aquí sube este cable viene para acá aquí se une con otro cable que es el que va para luces exteriores pero se va a poner se va cuando le pongan en reversa este cable va se va a energizar y automáticamente aquí donde se une con este cable también se va a mandar la señal de power hacia los focos de atrás de la reversa si me entienden o sea nada más ahí y de ahí ya se viene derecho aquí a la computadora donde está la R pero que creen que si tiene continuidad desde allá desde la transmisión hasta aquí está la computadora en este mismo pin ya lo cheque pero también tenía continuidad en estos dos cables en estos dos azules que está aquí en estos y estos son de batería y también tenía continuidad en estos en estos dos y estos que son es tierra esta es tierra entonces había continuidad en estos dos y en estos dos ahorita lo tengo conectado ahí precisamente en el verde y vean aquí aquí está el verde es este verdad está aquí entonces si yo lo yo checo aquí en el pin donde está el verde y vean ahí está se supone que nada más ahí debe de estar y ya pero que creen tiene continuidad aquí todavía ven y aquí estos dos son los de tierra son los negros los cables negros ahí está y también tenía continuidad con los cables azules los de batería y ahorita ya no porque cuando detecte eso me puse a mover aquí este este harness donde se ve todo pelado aquí lo estuve mueve y mueve para ver si si tenía algunos quise ver si tenía algunos cables eh golpeados cortados o lo que sea y anduve mueve y mueve y ya después así lo dejé y de repente vine otra vez a checar la continuidad y ya no hay continuidad con los azules vean con los azules ya no solo con los de tierra solo con los de tierra ven entonces tenemos un problema ahí todavía creo que eso por va a ser parte del problema aparte miren la computadora de la transmisión está golpeada no lo había yo notado bien hace hace momento pero si está golpeada de aquí incluso toda la parte esta está como sumida un poquito aquí donde están los números hasta acá abajo donde está el sticker ahí se ve se ve que está este está sumido esta parte entonces cuando lo noté pues dije a lo mejor va a ser problema de la transmisión del módulo que tal vez ya corriendo detecta algo raro y este y se ve que si fue un golpe algo fuerte porque miren aquí esta es la tapa de de estos fusibles que están aquí y miren o sea si alcanzó a pegar yo pienso con la con la varilla dejó la marca ahí de como si fuera la varilla que agarra la batería si ven entonces no sé si vaya vaya a ser problema todavía de la de la computadora pero pero si está golpeada entonces ahorita lo que voy a hacer voy a averiguar por qué razón sigue teniendo continuidad el cable verde con con los de con los de la tierra está desconectado el sensor de la transmisión ni para decir que el sensor ese es el que está provocando eso 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 ya no eso ya lo descartamos por el momento entonces ahorita vamos a averiguar por qué razón sigue aquí esto y este vamos a ver si si encontramos algo acá voy a tener que que abrir todo el el forro del del harness y ver cable por cable a ver si encuentro algo vale para que vayan viendo qué es lo que qué es lo que vamos encontrando miren lo que estoy viendo aquí ahorita si yo checo la continuidad de ese cable verde que es el que va a transmitir la señal para la reversa vean aquí ya estoy picando el cable verde en el conector de la transmisión ok ahí no sé si alcanzan ahí el cable verde bueno y vean tiene continuidad con toda la carrocería miren ven donde quiera que lo tengas que lo ponga hay continuidad está haciendo tierra en alguna parte por eso es que tiene tiene continuidad con los cables negros de aquí del conector de la computadora los cables negros acuérdense que son los de los de tierra yo estaba pensando que a lo mejor se estaba transmitiendo la tierra de los focos de la reversa verdad cuando pones reversa la corriente que llega aquí va a llegar y va a llegar a la resistencia de las de los foquitos y como aquí hay tierra prenden al momento que pones reversa yo creí que iba a ser continuidad pero pues no porque todavía no la camioneta está en parking entonces no es posible que esté haciendo la tierra que está aquí verdad entonces por eso es que me puse a chequear todo eso y busqué el conector el conector este que está aquí este conector el jcf01 dice que está del lado izquierdo del compartimento del motor es como un splice verdad vean son tres cables uno lo va a repartir hacia la transmisión el otro lo va a hacer hasta control unit de navegación para que aparezca las letras ahí cuando le pones en reversa o para enfrente verdad y para las luces por eso tiene tres cables y va a venir de aquí miren de la transmisión cuando tú le pones de parking a reversa va a transmitir esa señal para acá y que señales corriente aquí está cuando el carro está prendido aquí va a haber corriente en este cable pones reversa y va a ir para allá este es el código que nos está dando el código que nos está dando está hablando de este de este sensor se llama transmission range switch o sensor transmission range sensor este porque porque está detectando una anomalía en este sensor pero no es que el sensor esté malo como ya les estoy enseñando aquí la continuidad de ese cable desde el conector del del sensor de ese tiene tiene continuidad aquí el conector que les estoy diciendo es este miren el splice vean aquí este splice va a llegar aquí donde están estos tres cables verdes estos por este lado mira por aquí se ve mejor estos tres cables verdes que están aquí los de la orilla entonces si yo le pongo aquí la punta del del multímetro van a ver que hay continuidad miren aquí ya no debería de haber continuidad ya no hay no hay ok aunque este es un splice donde se juntan varios varios colores de cable no hay continuidad entre ellos están separados pero que creen que hay continuidad aquí con los cables azules con estos miren aquí ven creo que uno de estos cables azules es el que trae la corriente que va a pero como quiera no debería de haber continuidad aquí esto viene se va a estar separado ahora no quiere decir que este se esté juntando aquí en este conector se está juntando en alguna otra parte por eso es que también hay continuidad con la con toda la carrocería ven cuando no debería entonces quiere decir que por ahí en alguna parte el cableado se dañó verdad eso es lo que vamos a buscar entonces por eso es que la computadora detecta que hay algo malo con ese sensor el transmission range sensor pero no es eso es es que algo está interrumpiendo aquí el cableado se está mezclando la corriente con la tierra y está haciendo digamos este corto verdad ahora aunque la computadora como les dije tiene un golpe aquí ya está desconectada si me tiene y está desconectada y aún así todavía este se puede detectar eso ok muchachos ya estamos avanzando de aquí vean que ya desconecte todo todos los cables incluso la computadora ahí está pero quiero que vean una cosa cuando ya desconecte todo esto no había ningún problema todavía más bien todavía seguía el problema pero en el momento que desconecte esto esto el problema se fue y vean que esto este arnés va para allá atrás a todo eso miren va para allá va para allá se viene por aquí de este lado hacia aquí si ven entonces qué quiere decir que tal vez el problema lo tenemos por ahí por ahí de esa parte o allá atrás también me estaba diciendo el señor que chocó que cuando chocó le pegaron la parte de aquí atrás y se acuerdan que este el cable que tenemos problemas es en el cable de la reversa o sea estas luces esta la de ahí esta y esta entonces qué va a pasar que vamos a tener que revisar el cableado aquí atrás pero primero quiero mostrarles allá enfrente cómo fue que y vean aquí se acuerdan que teníamos continuidad con estos dos que son los de tierra miren ya no y también teníamos con estos de corriente y ya no solamente tenemos continuidad con el puro verde con el que necesitamos ok ahí ahora vamos a ver si tiene continuidad con los azules que eran los de aquí atrás y ya no miren con ninguno si ven pero en el momento que yo conecto este este conector otra vez vuelve déjenme lo conecto miren en el momento que lo reconecto otra vez vean otra vez hay otra vez hay continuidad por todos lados por toda la carrocería ven incluso este es el cable de la batería el de la tierra la carrocería lo desconecto y ya pues déjenme primero chequear a ver cómo por dónde va todo ese harness por dónde pasa pero es posible que el problema lo tengamos allá atrás vale por donde lo desconecté es lo que pienso entonces quiere decir que todavía tenemos a que chequear el cableado de aquí hasta el AB control unit de navegación que la verdad no sé si sea el tablero o sea algo en el donde está la la tele ya ves que pone la reversa y se mira para atrás puedes ver la imagen de lo que estás de lo que tienes atrás del carro es posible que eso sea y también dice aquí reversa lamp signal sonar control unit excepto taxi yo creo que ha de ser la la campanita esa que te va sonando no cuando pones reversa esta camioneta no creo que lo tenga bueno de ahí ya no más serían las dos las dos luces verdad entonces tendremos que voy a tener que poner todo para atrás conectar la batería conectar todo y chequear si prende la reversa es lo que no he visto me faltó chequear eso porque como no traíamos problemas de reversa pues por eso no lo chequee ahorita que ya estamos viendo que el problema está por ese cable este vamos a tener que conectar todo y volver a revisar a ver si prenden los focos desconecte todo esto y desconecte aquí y se fue entonces lo que voy a hacer ahorita es que las voy a conectar otra vez pero voy a quitar las luces y nada más voy a quitar el puro foquito de la reversa de los dos lados si quito el foquito de la reversa y se va el problema entonces estamos bien no hay ninguna no hay nada que lo esté afectando lo que no me gusta es que todavía sigue teniendo con este como les digo continuidad con los dos cables estos que son los de los de la corriente que hacen corriente cuando cuando batería miren pero si yo checo este la corriente con el con el power pro pues si pues si hay verdad están los 12 voltios pero si me voy aquí abajo no hay miren no están los 12 voltios entonces ahí hay un un cambio de voltaje como pienso que es como debe de ser porque ese ese cable no debería de tener corriente hasta que no ponga la reversa verdad entonces ok amigos miren ya armé todo para atrás la verdad es que la continuidad que estaba viendo en el cable de la reversa si tenía que ver con los focos como les dije los focos de atrás entonces como está compartiendo varias luces atrás lo que son las horas y las luces completas están compartiendo las tierras pues hace continuidad y por eso es que estaba lloviendo esa esa señal en la continuidad en el conector de la transmisión pero miren ahorita ya no me está marcando no me está marcando la posición de de las velocidades aunque si yo lo pongo reversa y vean la cámara pero aquí en ninguna parte se ve que esté poniendo este parking reversa o eso verdad y de inmediato apareció otra vez el carrito este bien ahorita si me voy aquí a todos los módulos ok miren ya le borré los códigos de nuevo y vean que ahí está de inmediato la n de neutro oh saben que estoy pisando el freno y se va mira se va la se va la se va la luz miren ahí ya pisa el freno y ya prendió el chequeñen si ven como dijera el panning que loco a ver vamos a ver porque le prendió el chequeñen aquí no se ve ninguna todavía no detecta el no si ya debió de haber detectado el el código por eso prendió el chequeñen pero saben que ahorita ya solté el freno y ya no ya no apareció la n vean le puse reversa y lo mismo y saben que lo que estuve haciendo lo que estuve haciendo allá atrás fue que estuve este moviendo las luces y saben que también que estuve intercambiando los focos entonces ahorita que apice el freno pienso que estamos haciendo algo ahí algo raro y tal vez tal vez tal vez por eso es que está a ver me voy para atrás y vamos a sacar los códigos de nuevo bueno vamos aquí a reporte ahí está la transmisión y transmisión wrench sensor el 705 el mismo código que tenía antes y otra vez este miren el park y neutral position switch signal será que tiene algo que ver los focos a ver vamos a ver si si se le pone la reversa le voy a poner el freno de mano y vamos a bajarnos para ver si si prendieron las luces de la reversa o no vamos a ver ya se está apareciendo si si están prendidas las luces de la reversa entonces que será que sea bueno voy a hacer la prueba de nuevo lo voy a borrar los códigos y vamos a pisar el freno a ver si nada más pisando el freno es como se como hace el problema entonces vamos a borrarlos a ver vamos miren ahí está en parking voy a pisar el freno nada más a ver está puesto el brake el freno de mano ya lo quite voy a pisar el freno ok a ver una dos tres miren ahí se fue la P si ven y ya apareció el transion el carrito antiderrapante ahí arriba si ven bueno pues no no hizo falta correr ahorita quedó peor ahorita quedó peor ok entonces vamos a regresarnos y vamos a chequear ahora que ondas que es que está pasando ahí miren aquí lo que estoy viendo estoy en datos en vivo en la transmisión ahorita estoy aquí a ver si alcanzan a ustedes a notar aquí que estoy en neutral vean como cambia el puntito miren verdad ahí está parking reversa neutral si ven ok bueno ahí lo voy a dejar en neutral y vean aquí dice que está en la D pero saben que estoy pisando el freno estoy pisando el freno si yo lo suelto miren ahí se pone en en neutral piso el freno y miren se cambia a la D si lo muevo a la reversa se pone reversa si lo pongo en parking no ahí está en parking y vean está detectando que está en la D lo pongo en reversa a ver lo puse en parking ahí está en parking voy a soltar el freno a ver que pasa miren solta el freno y se puso en parking piso el freno y se pone en la D y se pone en la D si ven y está en parking a ver otra vez lo ponemos en reversa en reversa no hay problema vamos a ponerle neutral y se cambia a la D le suelto el freno le suelto el freno y se pone en neutral ahí está la cosa le bajo a la D y se pone en reversa ahí ya se puso a la D le suelto el freno y está en la D si ven está bien raro esta cosa entonces que otra cosa eso estoy aquí en la memoria de la transmisión en la computadora de la transmisión ok miren aquí en la memoria del ABS aquí donde dice parking en la P está apagado también y está en parking no estoy pisando el freno a ver vamos a pisar el freno no hace ningún cambio a ver vamos a ponerle un neutral en reversa si lo ponemos en reversa debe de haber un cambio aquí donde está la R a ver no no hay cambio donde está la R vamos a pasarla a neutral tampoco no hay cambio si ven está inactivo los cambios en el en la memoria del ABS ABS signal apagado dice aquí hay algo raro stop lamp switch prendido aquí donde dice stop lamp switch estoy pisando el freno lo suelto lo piso lo suelto si está prendido está funcionando entonces qué ondas y la computadora de motor vean solamente va a detectar cuando está en parking y en neutral porque porque la computadora de motor es la que da permiso para que prenda como les había dicho entonces me piso el freno no pasa nada ahí ahí no está pasando nada lo pongo en reversa se apaga el parking lo pongo en neutral se prende o sea la computadora de motor al parecer si está detectando la señal como debe de ser al parecer la computadora de motor no tiene problema el problema está entre la IVA y el módulo de la transmisión pero a ver si yo me voy otra vez aquí al módulo de la transmisión vamos a ver que ese módulo está detectando que cuando piso el freno se pierde se pierde lo que es algunas posiciones algunas velocidades vean a ver ahorita se supone que está neutral está apagado aquí está miren el rango el rango aquí está en en qué en qué está en parking ahí está no saben qué miren está seleccionado los dos miren el neutral y el parking están en una cajita no eso no tiene nada que ver creo al parecer no bueno entonces está en parking ahí está el parking el piso el freno y se pierde se pone en la D eso es lo que estábamos viendo hace un momento verdad ok entonces vamos a seleccionar la N vamos a seleccionar reversa vamos a seleccionar que más al parecer no más eso al parecer no más eso vamos a seleccionar no más eso porque no encuentro las demás posiciones low position switch aquí gear N gear parking bueno al parecer aquí está detectando parking la N la D ok ok entonces a ver dónde está la reversa aquí no está detectando la reversa el brake switch ok vamos a seleccionar todos estos vean ahí estamos en reversa neutral y parking low N neutral neutral brake la P y en drive ok voy a pisar el freno si detectó que está en freno y vean aquí se perdió el parking aquí arriba dice que está la en reversa piso freno y se ponen on automáticamente se va a reversa vean automáticamente se va a reversa pisando el freno las demás las demás no nada más nada más la reversa tiene problemas y el parking aquí ahorita va a cambiar el piso freno vean ahí este este y este se mueven cuando piso el freno verdad ok entonces vamos a cambiarle a reversa estoy pisando el freno ya se quedó en reversa no hay problema en reversa ya no hay problema aquí están on reversa estoy pisando el freno ok vamos a ponerle en la N de neutral aquí están N y aquí se quedó en la D porque estoy pisando el freno aquí dice que N aquí dice Airo Airostatus creo que esta la seleccioné mal se me hace bueno a ver ahora vamos a ponerlo en qué en la D ahí está la D y se avienta hace un brinco la la transmisión miren estoy pisando el freno aquí y dice que la reversa está está puesta aquí arriba están la reversa suelto el freno miren se apaga lo piso miren aquí al momento que estoy pisando el freno es cuando aquí hace movimiento miren la reversa estoy en la D aquí dice que la D como debe de ser arriba dice que está apagada la reversa piso freno y dice que está prendida no hombre esto está está medio raro bueno ahorita vemos a ver si le sigo ahorita o mañana ok antes de continuar con esta camioneta quiero mandarles saludos a Martín Arrieta Eduardo Oviedo Alejandro Martínez Félix Autotec José Montes a Efraín Ramos Rubén Ángeles a Carlos Marín Roberto Zárate Zárate Daniel en Luis Gómez Luis Gómez mi amigo Luis Gómez a ese muchacho yo lo conozco estuvimos juntos trabajando en en Houston Luis Gómez saludos gracias por comentar René Mata Ignacio Horta Juan Estrella Kenneth Caballero Christopher Morales Ricardo López Noe Sánchez Omar Alejandro Carlos Herrera Candelario Hernández Víctor Pimentel Saludos a todos gracias por por compartir sus comentarios y pues vamos a continuar con este con este diagnóstico ok amigos miren ahorita lo que hice fue quitarle los foquitos de este lado del lado izquierdo y también le quité los tres foquitos del lado derecho y vamos a ver ahorita en el escáner ahí miren estoy pisando el freno y vean que ya no se va la señal ya no se 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 mistea se acuerdan como que se distorsionaba pisaba yo el freno y cuando estaba en parking de repente se ponía en reversa y sigue pisado el freno lo suelto piso suelto le pongo en drive rango drive signal drive y sigo pisando el freno y no pasa nada miren está bien ok ya no está fallando lo que voy a hacer es que voy a darle una vuelta así con quitado los focos es lo que voy a hacer a ver si no me agarra la policía no voy a ir tan lejos aquí cerquita nomás pero quiero ver si ya no ya no interrumpe la señal de las velocidades es lo que quiero ver sale déjenme le voy a dar una vuelta ok ya fui a darle una vuelta fui a correr como unas 6 millas entonces antes que me fuera antes que me fuera este el único módulo que tenía todavía el código del del switch era el del ABS miren ya no está el código es el ABS vámonos a transmisión códigos y tampoco no hay códigos vámonos al motor leer códigos y tampoco no hay códigos ok entonces que estará pasando porque quitando los focos ya no ya no hubo problema bueno entonces saben que lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahorita es poner primero los foquitos del parking los de los cuartos y voy a hacer la prueba de ahí voy a poner los los foquitos de de la reversa así me entienden ir haciendo este pruebas con cuadra para más o menos ver por dónde va el problema así ya nos podemos dirigir este en el diagrama seguir los cables que creamos nosotros que pueden ser los que están en problema vean allá cómo se ve que está ahí todavía afectó el golpe entonces voy a tener que quitar esa tapa sacar el harness de allí miren hasta allá hasta dónde está el golpe también o sea que si fue un buen golpe entonces lo que estoy pensando es que a lo mejor las personas que arreglaron esto encontraron algunos cables cortados o no sé y los volvieron a unir ellos y yo pienso que los unieron mal ok amigos miren acabo de ver algo ahorita está en reversa la tengo aquí parqueada no se está moviendo la tengo en reversa y este poquito del lado del chofer no prende se supone que ahí debería estar prendido porque está en reversa este lo quitaste lo pusiste en el poquito estaba prendido ahorita no y ya se apagó se apagó solo a ver a ver aquí está pasando algo se acaba de apagar solo no lo moviste si si a ver porque estaba prendido ahorita y ya no está prendido porque sigue estando en reversa ya sigue estando en reversa entonces a ver si yo le pongo aquí estoy puesto en el cable de en el cable de la tierra en el negro miren ahí y está detectando corriente entonces quiere decir que si yo le pongo tierra aquí debería de prender el foco a ver vamos a ver ahí ahí está prendido lo que entonces significaría que está faltando tierra no no prendió aquel ya prendió o entonces está haciendo falso contacto el foco verdad es el foquito sácalo y mételo al revés dale la vuelta mételo fuerte no tengas miedo ok entonces está haciendo falso contacto ahí el foquito quiere decir que ese si prende pero el de este lado no prende bueno entonces voy a revisar ese cableado tal vez eso sea lo que está provocando todo el problema vale entonces déjenlo checo ok miren lo que hice ahorita fui y puse la tierra que tiene el power prop para que permanezca prendido el foco a ver si hay algún cambio aquí no a ver le pisamos el freno así como ahorita que está en reversa no no pasa nada a ver vamos a ver aquí en transmisión vamos a ver transmisión ok nada más seleccione estos ahorita le voy a pisar el freno y no pasa nada vean que el rango está en reversa saben que no 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 puse la reversa a ver dónde está la reversa el gear position gear position switch aquí está a ver vamos a ver de nuevo ahí está gear position switch en ohm sale ok vamos a si prendió el foco el otro verdad hijo ok ya prendió bueno entonces quiere decir que vamos a seguir teniendo problemas en este a ver déjenle quito la tierra a ver si se apaga si ok déjenme arreglo esta tierra a ver qué pasa ok miren este esta es la la luz de atrás del lado izquierdo la que no está prendiendo y vean que tiene su propia tierra esta es la derecha y esta tiene su propia tierra también y vean que esta es la V64 y la otra era la la que la V63 vean el circuito está aquí va como cada como le pones reversa o pisas el freno tiene que llegar la corriente aquí como está llegando pero tiene que chocar en esta resistencia que tiene adentro la pero como no tiene su tierra para que ahí llegue nada más lo que hace es que la corriente circula verdad circula entonces como circula llega una señal diferente al módulo y por eso pienso que es que esté detectando que hay problemas con el shifter switch pero bueno no sabemos si esto va a ser todo el problema dejen restauro esa tierra y ya vemos a ver qué pasa porque miren aquí quitamos esta tapa todo esto se ve que anduvieron trabajando y vean esto este cable yo no sé si es el mismo cable y que esté cortado o sean dos cables diferentes si yo pongo el power prop en este vean que hay luz hay corriente por eso es que el foco de la reversa no prende a ver le voy a poner tierra a ver si prende la reversa si se apagó se apagó se apagó se apagó ok a ver ven entonces este si tiene si tiene tiene más la corriente que que la resistencia del foco lo está pasando para acá verdad y este y esta punta si al parecer tiene tierra ahora yo no sé si sea una tierra fija porque a veces pensamos que es una tierra bien puesta y de repente no lo que voy a hacer es que lo voy a unir porque este cable está más grueso este cable está más grueso y este está más delgado entonces no va a ser el mismo pero lo voy a unir aquí a ver si a ver si se restaura el esa esa función de los focos miren muchachos ando aquí manejando me pare en una calle por aquí cerca de donde vivo estoy como a dos millas y sigue todavía marcando bien las velocidades miren entonces si funcionó lo del cable ese de tierra que le faltaba ven ya no se echa incluso aquí miren podemos ver en datos en vivo aquí ahí estoy pisando el brake lo suelto lo piso está en parking ahí en drive drive está apagado vamos a ponerle reversa está en reversa ahí arriba neutral drive low ahí está ya revise los tres módulos el del motor la transmisión el ABS y ninguno ha ganado ningún código entonces pienso que eso va a ser todo el problema entonces para que vean como un pequeño problema un pobre cablecito todo lo que ocasiona yo ya me pasé bastante tiempo con esta troca pero pues bueno así son los diagnósticos los diagnósticos no es de que pongas un escáner y ya te da un código y haces lo que te dice el escáner sino que debes de chequear antes de todo entonces yo desde el principio no sé si ustedes vieron el vídeo desde el principio yo les dije que iba a hablar al cliente para avisarle que el problema no era ni la computadora ni el safety switch sino que iba a ser el cableado pero bueno entonces este voy a manejar hacia la casa voy a manejar hacia la casa y por último voy a poner la luz porque nomás los luces nomás los puse con los focos así con la mano para hacer el chequeo y este ya de ahí pues ya si lo manejo de nuevo y no pasa nada pues ya la voy a entregar entonces ahorita llegamos ahí a la casa y checamos de nuevo ya llegué y fíjense miren que está en reversa piso freno no pasa nada está trabajando perfectamente igual aquí en los datos vean no pasa nada está en reversa neutral drive ven entonces pues nada voy a tener que este arreglarlo más bien ese cablecito yo creo que eso va a ser todo el problema vean ahí están funcionando todas las luces esta era la que no estaba funcionando se acuerdan entonces nomás voy a tener ese cablecito unirlo bien porque nomás lo dejé así y eso va a ser todo que durará los días de verano se cortan más y más ahora llegó el río aquí abajo en el sol quítate el abrigo